Hola, queridos amigos, nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, nuestros espectadores le expresan de nuevo su sincero agradecimiento por el experimento y la serie de transmisiones en el marco de este experimento, porque comparten que es una fuente de conocimientos y descubrimientos, ante todo, descubrimientos internos. Como expresaron, estas transmisiones son como un espejo que te ponen delante y por fin puedes echar un vistazo honesto a tu interior. Y miraste honestamente en general lo que está pasando en tu mundo interior. Y viste cara a cara a ese el interior tuyo. Y algunas personas también compartieron que fue un descubrimiento enorme, chocante a veces, que esas cosas que creían que eran ellos mismos resultaron ser finalmente manifestaciones de la conciencia. También hay otro punto. Me gustaría volver a hablar del experimento y sus resultados, porque había una categoría de comentarios que decían lo siguiente. Sería bueno liberar a la gente de la influencia de la conciencia, de varias maneras. Entre ellos, habían versiones que sugerían que, quizás, bastaría con tener solo la influencia de la propia conciencia sobre una persona, mientras que tiene además a subpersonalidades y también influencia de terceras fuerzas. ¿Por qué no liberar a la gente de las influencias de las subpersonalidades usando ese mismo Vashra o el Ojo de Dios, someter a todas las subpersonalidades a la segunda muerte, o al menos detectar algunas de las más activas y apagarlas? Y por supuesto, surge la pregunta, ¿permiten herramientas como el Ojo de Dios o Vashra ver las estructuras de las subpersonalidades y realizar tales manipulaciones, digamos así, apagar en general a las subpersonalidades y su actividad? Entiendo a nuestros amigos. La pregunta, en efecto, es importante, especialmente para aquellos que realmente, con esmero, se dedican a su propio desarrollo, incluyendo, digamos, no solo espiritual, sino también intelectual. La curiosidad. Los seres humanos se diferencian de los animales porque tienen curiosidad. Y de hecho, una persona aprenderá y está obligada a aprender hasta el infinito. En otras palabras, una persona no puede detenerse en su propio desarrollo, en la comprensión de la percepción de este mundo. Y tenemos tanto por aprender. El mundo es tan desconocido, es tan profundo, e incluso nuestro mundo interior es prácticamente imposible de percibir durante una vida humana. A pesar de que nuestro mundo interior, el de los seres humanos, es muy simple. Pero, para nosotros, en esta etapa de desarrollo y comprensión de este conocimiento que poseemos, es muy complicado. Y resulta ser una paradoja. Por un lado, es muy simple, pero por otro, es muy complicado. Pero la curiosidad distingue a los humanos de casi todas las criaturas que existen en este mundo, aunque tienen el espíritu, pero están privados de alma. Y la presencia del alma contribuye no solo a nuestro desarrollo como personalidad, sino también al de nuestra conciencia. La conciencia siempre aspira a desarrollarse. Pero es porque esta aspiración a conocer este mundo y a desarrollarse es inherente a la personalidad. Y hay que entender que todas estas cuestiones que surgen, surgen no sin razones. Y naturalmente parecería, bueno, hay sus personalidades, no hay sus personalidades, pero a una persona le interesa llegar a la verdad, a la esencia. Especialmente cuando una persona misma comprende y sabe y tiene experiencia del hecho mismo de que realmente es verdad que las personas que una vez vivieron no están en algún lugar bajo tierra, en algún infierno, sino que nosotros, las personas que vivimos ahora, somos la puerta al paraíso y los portadores del infierno. Es decir, todo está en nosotros y realmente somos perfectos. Y esto es verdad. Pero si nos fijamos en cómo funciona el mundo y lo fuerte que es el sistema, me estoy desviando un poco de tu pregunta, pero creo que es importante que nuestros amigos lo sepan. Entonces, si miramos cómo funciona el sistema, bloquea en primer lugar la capacidad de nuestro desarrollo, el deseo de conocimiento. ¿Qué es lo primero que mata el deseo de conocimiento y de comprender el mundo? Es el alcohol y las drogas. ¿Por qué? Porque al consumir estas toxinas, no hay otra manera de llamarlas. Eso contribuye a la interrupción de la conexión, afectando de nuevo a las neuronas de nuestro cerebro. Y después de consumir incluso 50 gramos de vodka o coñac, da igual, pero una bebida fuerte. Esta bebida deja tras su consumo un cementerio entero de neuronas en nuestro cerebro, mientras que las demás comienzan a bloquearse en grandes cantidades, lo que significa que nosotros como personalidad ya no percibimos este mundo. Nuestra conciencia primaria no es capaz de transmitir una imagen holística de este mundo. Y entonces, en nosotros despierta un animal. ¿Por qué? Porque la conciencia secundaria tiene acceso a uno como personalidad, prácticamente como durante un sueño en determinadas fases, y la información se transmite con enormes distorsiones. Entonces, percibimos este mundo ya no como es en realidad. Por eso sucede que a la mesa se sientan personas inteligentes y educadas, y después de beber literalmente un trago, comienzan a convertirse en animales. Y por regla general, todo termina con un estado animal, y por sino, de estas personas, antes, muy educadas. ¿Estas personas son capaces de analizar, aspirar al conocimiento? No. Y repito, no. Son incapaces de hacer ningún descubrimiento. Y es verdad, lo único de que son capaces es de acciones repulsivas, de plagio, de egocentrismo, de egoísmo, que se expresa en su deseo de ascender en esta escala social, de conseguir algunos títulos, premios por nada, etc. Y es interesante que pierdan tanto la empatía como la responsabilidad por otras personas. ¿Por qué? Porque en ellos se empieza a dominar el egoísmo, pero el deseo de conocimiento y autodesarrollo ya no tienen. Entonces, el sistema a menudo utiliza tales herramientas, carga a la gente con tantos problemas, sobrellenando su vida con problemas cotidianos insignificantes. Y una persona inmersa en estos problemas simplemente se ahoga en ellos. No tiene tiempo para el autodesarrollo. Tiene muchos problemas. Solo quiere sobrevivir de alguna manera. Y esto también es una herramienta muy seria del propio sistema para detener nuestro desarrollo. Pero tan pronto como uno se embarca en el camino espiritual, no consume alcohol ni drogas. Comienza a alinear su vida y equilibra su condición al menos un poco. Ante él se abre una enorme fuente de conocimiento que no puede ser explorada en toda su vida. Y aparece en él un deseo de conocimiento. Y de ahí surge una masa de preguntas aparentemente innecesarias. Una vez más, todo esto se debe a las aspiraciones naturales de nosotros como personalidad al desarrollo constante. Y estas preguntas, aunque parezcan ridículas, son muy relevantes. Es posible con esta herramienta notar, detectar a esas subpersonalidades. Ya no digo de oponerse a ellas. Diré así. La gente simplemente no hace el análisis. Me refiero a aquellas personas en las que surge una pregunta así. No analizan exhaustivamente por su cuenta, sino que buscan recibir la respuesta. ¿Qué significa esto? Significa que queremos conocer una respuesta exhaustiva. Sí, en nosotros se ha despertado el deseo de conocimiento, pero todavía no hay análisis ni deseo de cognición personal profunda a través de la experiencia. es decir, la conciencia sigue siendo fuerte, o sea, el que está detrás, mientras que la conciencia es precisamente la herramienta del propio sistema y deberíamos desarrollarnos mediante nuestra conciencia, deberíamos dominarla. Hay curiosidad por parte de la personalidad, pero todavía no hay un deseo especial de estudiar. Es decir, no sometemos las cosas a un análisis profundo, no estudiamos, no comparamos en un sentido literal los detalles que dan una imagen completa, pero esto ya es bueno. ¿Por qué? Porque sugiere que estas personas ya son seres humanos, no solo criaturas de este mundo. Así que, amigos, pido disculpas por tal prólogo a esta conversación, pero me pareció necesario. También permite comprender en qué trabajar, en qué dirección y cómo abordar la información. Ya hemos respondido a esta pregunta, pero la repetiré. Es posible con herramientas como el ojo de Dios o Bajda influir en las neuronas del cerebro, en este mecanismo de su funcionamiento, pero las subpersonalidades no tienen neuronas, no tienen cuerpo en general y en nuestra comprensión son inmateriales, aunque por otro lado son materiales, están en este mundo material y existen realmente en él. Sí, en una dimensión superior, pero el hecho es que están aquí. Por lo tanto, no podemos utilizar esta herramienta para detectar sus personalidades, pero podemos oponernos a ellas. Aquí hay una paradoja, no podemos ver, pero podemos oponernos. De nuevo, si una subpersonalidad activa busca dominar en una persona como una nueva personalidad, viviendo en el cuerpo, siendo la subpersonalidad fuerte, con mucha energía en ella y activa, cualquier sustitución será, ya sea de la conciencia o de la personalidad, a través del grupo neuronal. Es decir, de todos modos está involucrado el cerebro y son estas neuronas las que la subpersonalidad intenta someter, también a través de ellas, de todos modos va a influir en nuestros niveles de percepción. Eso también es importante. ¿Por qué es importante? Porque esta herramienta es un vínculo. O digámoslo simplemente, ¿se puede sustituir la memoria de una persona? No. No es posible sustituir la memoria con esta herramienta, con Vajra. pero podemos hacer que una persona olvide un momento determinado temporal o permanentemente a elección del operador del que está utilizando esta herramienta. Y es realmente cierto. ¿Por qué? Porque la memoria nos llega como a personalidad no desde el cerebro, sino a través de él, a través de las neuronas, a través de ciertos grupos de estas neuronas. Y bloqueándolas con la ayuda de Vajra, podemos privar a una persona selectivamente de uno u otro momento de su vida. Así que ya ven cómo resulta. Podemos influir tanto en la memoria como en la manifestación de una subpersonalidad. Pero es imposible verlas. El ojo de Dios no puede detectarlas. Puede detectar a una persona en cualquier momento. ¿Por qué? Porque de hecho una persona contiene neuronas. no solo en el cerebro, sino que están dispersas por todo el cuerpo. Mientras que las neuronas son estructuras muy interesantes que tienen un papel vinculante en la propia estructura del ser humano. transfieren no solo información sobre el estado de nuestro cuerpo, sobre nuestro estado mental o emocional, no solo aquellas manifestaciones hormonales que surgen, aunque nuestras hormonas también se manifiestan en cierta medida gracias a las neuronas, por lo que es una herramienta muy importante y necesaria. Pero también es importante que estas neuronas emiten y perciben, de nuevo, funcionan tanto para la transmisión como para la percepción. Un tipo especial de energía. Si es tan especial es una buena pregunta, por supuesto. Pero digamos, es precisamente esta energía la que es manipulada por el Bajra y exactamente esta energía percibe el llamado ojo de Dios. ¿Qué es el ojo de Dios y Bajra? Bueno, yo lo diría más simple, es un transmisor, receptor y transmisor, nada más, una especie de radio o emisora por la que podemos tanto percibir la señal como transmitirla. Una simple herramienta. Y al día de hoy, no revelaré un gran secreto si digo que todos la utilizamos en un grado u otro. Esta herramienta existe en mayor o menor medida desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cualquier aparato que lleves en el bolsillo, ya sea un teléfono, un ordenador, un televisor o lo que sea, es, en realidad, una manifestación más tangible de esta herramienta. Tu cerebro, de hecho, exactamente, tu cerebro es el ojo de Dios y Bachra y los utilizamos todos los días, tanto para recibir la señal como para transmitirla. Hay otra cosa muy interesante. Un ser humano no es solo, digamos, un conjunto de células o manifestaciones densamente materiales de algunas energías complejas, como todo en este mundo, sino que es una estructura muy interesante que interactúa constantemente con toda la materia de este mundo. De hecho, toda nuestra materia en toda la infinidad de este océano de vida interactúa. Y en realidad, incluso los planetas muertos viven, existen en este universo. Y esa piedra que vuela aparentemente lejos, muy lejos, en una galaxia completamente diferente, interactúa directamente con cada pequeña neurona de nuestro cerebro. y cada persona es vista. Quiero decir, cada persona que posee neuronas. Pero aquí quiero enfatizar que precisamente los que poseen almas son visibles, mientras que los que poseen el espíritu no se ven. Y aquí también hay una paradoja. ¿Por qué? Porque allí se utiliza un tipo de energía diferente, mucho más denso, diría yo. Intermedio entre nuestros dispositivos y nuestra digamos herramienta, la que llamamos ojo de Dios o Bajra y el funcionamiento de nuestras neuronas. Aquí, el tipo de energía es prácticamente el mismo. Daré un ejemplo para comparar. Nuestro ordenador, por ejemplo, o nuestro teléfono, a través del cual nos comunicamos entre nosotros, utilizan energía en forma de elefantes para que se entienda. Es decir, transmitimos información con elefantes. Estos elefantes vuelan de una caja a otra a través de dispositivos intermedios. De nuevo, las estaciones de red celular, etc. Entonces, esta información ha pasado de una caja a otra y nos oímos unos a otros. Es un conjunto de elefantes, pero elefantes están formados por hormigas, muy pequeñas, tanto lo que llamamos Vajra como la energía con la que funcionan las neuronas de nuestro cerebro son las hormigas. Entonces, ¿es interesante? Muy interesante. Y de hecho lo es. Se mire como se mire. Hay otra información interesante y demuestra que ahora digo la verdad. Creo que abordaremos este punto más adelante. No quiero meter todo en el mismo saco a la vez para que haya una comprensión. Pero también hay un tipo intermedio de energía. Llamémosla perro para que se entienda. Hormigas, perros y elefantes. Entonces, estos elefantes representan en nuestro entendimiento actual la energía con la que funcionan nuestros teléfonos y ordenadores. A saber, intercambian información. Y perros son el tipo de energía con la que funcionan las neuronas de los animales. Si observamos las neuronas al microscopio, veremos prácticamente lo mismo. Veremos una estructura similar de las neuronas que prácticamente no es diferente en los monos y en los humanos. Y no es diferente en los cerdos. Pero nosotros no somos cerdos. ¿Tienen memoria básica? Por supuesto que sí. Incluso si miramos las hormigas, también encontraremos neuronas en pequeñas cantidades en ellas. Y funcionalmente son iguales que nuestro cerebro. Sí, parecería ser... También funcionan con una señal eléctrica, pero la diferencia es enorme. Es decir, la información que procesamos y transmitimos no depende del número de neuronas. El número de neuronas solo amplía las posibilidades. Sin embargo, un ser humano está dispuesto de una manera muy interesante. Y en un ser humano la capacidad de sustitución de unas neuronas por otras es muy alta. Esto es realmente así. Más de una vez se ha hablado de esto en medicina y por grandes médicos que observaron a personas adecuadas bastante normales que prácticamente no tenían cerebro. Pero seguían funcionando y no se vio afectada ni la memoria ni las capacidades cognitivas. Nada. ¿Sí? Es decir, las personas eran prácticamente normales. Pero al mirar dentro de su cabeza en una tomografía computarizada o una resonancia magnética, la gente fue impactada. Eso no debería tener lugar. ¿Por qué? Porque prácticamente no había neuronas y la miserable cantidad que quedaban se adaptó. Sí, estas personas serían diferentes de todos modos. Serían diferentes en el sentido que no tendrían tanta atracción por el conocimiento. El caudal de información sería ligeramente inferior. Pero la sustitución, es decir, la reacción adaptativa en las neuronas humanas es mucho mayor que la misma reacción adaptativa no en los seres con alma, sino en los con el espíritu. Digamos, no importa si es un pez o una mariposa, por ejemplo. Y en eso también hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en el intercambio entre neuronas se utiliza un tipo de energía diferente. Y la paradoja es que uno que tiene alma, cualquier persona con alma o humanoide, digamos así, mientras que humanoide es la presencia de personalidad, conciencia y alma. Estos son los tres componentes que llamamos un ser humano. Es decir, estos son los componentes necesarios para que uno se convierta en un ser humano. y en este caso habrá un grupo neuronal de todos modos. Es decir, si un ser humano no está tan altamente desarrollado como para cambiar a otra forma de existencia, entonces tal persona con estas neuronas será vista por el mismo Bachira o por ese mismo sistema porque utiliza exactamente este tipo de energía. Paradójicamente. Pero el sistema se difiere en el sentido de que es capaz de operar no solo con hormigas, sino, lamentablemente, también con, digamos, perros e incluso elefantes. ¿Por qué? Porque interfiere y esto también es fácilmente comprobable. Literalmente cada uno puede comprobarlo y cada uno se ha topado con ello. Pero hablaremos de ello más adelante. Así que, volviendo a la comprensión, ¿podemos ver las subpersonalidades? no podemos. Es otra forma de existencia del que antes era una persona. Y aquí no hay paradoja. Hay personalidad, hay conciencia, pero no hay cerebro. Hay alma, pero el alma ya no es suya. Es decir, no pueden utilizar directamente esa fuerza, esa energía que viene del alma a la personalidad. Si no solo, perdón, como el calor de una estufa. No más. Es decir, no hay conexión directa con el alma, lo que llaman el hilo de plata. Esto también es muy significativo y esto se sabía en la antigüedad. Y lo más gracioso, creo que no voy a descubrir América, es que está científicamente demostrado ahora. y que en nuestro cerebro no hay memoria. También es un hecho. Ahora, la pregunta es, ¿podemos de alguna manera influir en las subpersonalidades utilizando estas herramientas? Pues, esto ya es una pregunta interesante. Muy interesante. Sí, realmente podemos influir en ellas. ¿Por qué? Porque podemos bloquear un determinado grupo de pensamientos centrantes que puede influir, es decir, cortar o aumentar el suministro de energía. Disculpe, voy a explicar en un lenguaje muy sencillo. Es como, digamos, a través de una compuerta, la abrimos, pasa más agua, la cerramos, el agua no pasa. Del mismo modo, al incidir en un grupo neuronal, podemos bloquear la conciencia y la subpersonalidad tendrá más o menos energía. Así que, de esta manera, podemos activar o desactivar sus personalidades en una persona. Eso también es interesante. Para detener su impacto, sí. Igor Mikhailovich, usted ha tocado la cuestión de los pensamientos. También nos hicieron otra pregunta. ¿Puede una herramienta como Vashra o Ojo de Dios leer los pensamientos de otra persona? Después de todo, muchas personas querían mirar en la cabeza de los gobernantes o de sus conocidos, o en particular, si hablamos de los gobernantes o de los poderosos de este mundo para ver qué estrategia tienen en la cabeza? ¿En qué están pensando? ¿Una herramienta como Vashra o Ojo de Dios permite llevar a cabo tal función? Digámoslo así, es posible ver lo que uno tiene en la cabeza. En realidad, es el propósito del Ojo de Dios. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, podemos ver el estado de una persona determinada, en qué condiciones se encuentra, si ha consumido alcohol o drogas. si está excitada, el predominio de ciertas hormonas, su estado físico, si una persona está enferma o no, en general, la reacción de su cuerpo. De eso se encargan precisamente las neuronas. Es más, podemos ver en qué está pensando en ese momento, pero no podremos ver la estrategia, los planes de una persona, de ese mismo político, lo que va a hacer o lo que está planeando. Lo único que podremos hacer es ver lo que tenemos en la cabeza, lo que estamos pensando. Es decir, sí, se puede ver, perdón por lo banal, si ese político quiere ir ahora al baño, si quiere comer, si tiene sed o si está de algún humor juguetón o, por el contrario, deprimido. Esto se debe a las hormonas, las emociones y demás. Esto es todo lo que podemos ver. Pero podremos ver su estrategia ante, por ejemplo, una cuestión concreta. Amigos, les voy a decepcionar. No. ¿Por qué? Porque ni siquiera este político lo sabe. Porque los pensamientos que recibe vienen a él. Y esa es la respuesta. Entonces, él como que percibe y entiende e incluso lo piensa. Pero es él quien piensa. y aquí, creo, está el mayor misterio que no da paz a mucha gente que se dedica a estudiar nuestra psique y la estructura de nuestro cerebro en general. ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo vienen? ¿Y a dónde van después? Definitivamente, no están en nuestra cabeza. Sí, vienen. Pero, ¿de qué forma vienen? Y de nuevo, ¿podemos ver un pensamiento concreto? Sí, podemos. ¿Entienden cuál es la paradoja? La estrategia no la veremos. Pero podemos ver un pensamiento concreto. En pocas palabras, es posible leer los pensamientos de una persona. Es una pregunta relevante para mucha gente. ¿Y de alguna manera influir en este pensamiento con la ayuda de estas herramientas? Sí, es posible. Además, no indirectamente. Pondré un ejemplo sencillo. Imaginen una vaca blanca. ¿Lo han imaginado, amigos? Entonces, si ahora estuvieran en un PET y pudiéramos ver las neuronas de sus cerebros, las que se activan cuando están pensando en una vaca blanca, las detectaríamos. Me refiero a esas zonas concretas. Luego les pediríamos que pensaran en una vaca negra. Y ahora estarían pensando en una vaca negra. Bueno, la misma vaca, pero de un color diferente. La paradoja es que son prácticamente las mismas neuronas, pero con la adición de algunas más y la exclusión de algunas otras. Y aquí, en esta diferencia, ya veríamos en qué está pensando, en una vaca negra o en una blanca. Y de hecho, esa misma inteligencia artificial, en base de la cual funciona el ojo de Dios, lo identificaría fácilmente. Y aquí podemos juzgar por el trabajo de las neuronas en qué está pensando una persona, en una vaca blanca o en una negra. ¿Podemos influir en esto? Por supuesto que podemos. Podemos desactivar la percepción del concepto de vaca en una persona. Y entonces, una persona que mire a una vaca, no importa de qué color sea, blanca o negra, no verá la vaca en absoluto. Para ella, una vaca será una especie de camello retorcido o un caballo extraño, pero no una vaca. Y nunca entenderá la diferencia entre una vaca y un caballo o entre una vaca y un camello, porque lo tendrá todo mezclado. No será capaz de distinguir entre una vaca y un camello en una fotografía o en vivo. Estará convencido de que se trata de un camello o de un caballo, pero no de una vaca. O sea, esto es posible. Pero, ¿nos dirá esto algo sobre toda la estrategia que se está desarrollando supuestamente en nuestra cabeza? ¿Sí? No. Porque la estrategia no se desarrolla en nuestra cabeza. Nosotros registramos las imágenes y nuestro cerebro, nuestro grupo neuronal percibe exclusivamente imágenes, las modela y las crea. Simplemente obsérvate a ti mismo cómo estás pensando y cómo un pensamiento se está extendiendo en ti, dónde está localizado. Uno como personalidad es capaz de percibir exactamente la localización de su pensamiento, dónde se registra, dónde se manifiesta en forma de una imagen, cómo percibe el mundo. Aquí debemos comprender que el centro de nuestra percepción visual y auditiva es el cerebro. Por eso, la mayoría de las veces nos identificamos nuestra ubicación en el cuerpo exactamente en la cabeza. Pero basta con cerrar los ojos, por ejemplo, y permanecer en silencio y nos damos cuenta de que no podemos encontrarnos en el cuerpo, pero al mismo tiempo podemos sentirnos en cualquier punto de nuestro cuerpo. Y si lo abarcamos más atentamente y no nos dirigimos con la fuerza de nuestro pensamiento a uno u otro punto de nuestro cuerpo, sino que realmente nos relajamos y observamos dónde estamos, nos encontraremos justo fuera de nuestra cabeza. Miren qué interesante es, ¿sí? Veremos dónde estamos, dónde están nuestros pensamientos, de dónde, de qué lado vienen, veremos estos patrones. ¿Por qué un grupo de pensamientos que causa exclusivamente ciertas reacciones, reacciones químicas en nuestro cuerpo, emociones, por ejemplo, negativas, siempre vienen del lado derecho? ¿Por qué algo que tiene que ver con alguna, no sé, astucia, engaño, viene del lado izquierdo? ¿Por qué el pasado siempre viene de detrás y un poco de delante? Por delante porque lo vemos por delante, como una especie de pantalla, y nos cuesta imaginar la pantalla detrás de nuestra cabeza. No importa, digamos, desde qué lado se manifiesta una imagen. Bueno, sí importa, porque todo está en su sitio. Tenemos una especie de proyector en la cabeza, que son las neuronas, pero vemos la imagen en su conjunto, no la vemos pixelada. Una neurona se ha activado, otra, como lo muestra un televisor. Claro que no, lo percibimos todo tal y como lo vemos aquí. Y muy a menudo, como en el ejemplo de la vaca, si nuestro cerebro no sabe algo, lo completa y lo sustituye. Y a menudo con algo que no ha sucedido. Si no hemos oído algo completamente, pues nuestro cerebro lo ha completado. Ya saben, como una red neuronal reconstruye lo que falta. Y esto también es una función de nuestra conciencia, pero no de nuestro cerebro. Y acabamos de decir que nuestro cerebro y donde quiera que mires es, nuestro cerebro es capaz de, pero en realidad, de lo único que es capaz es de influir en la química de nuestro cuerpo, en la percepción de las imágenes y de ser un intermediario entre nuestra conciencia, nuestra personalidad y nuestras subpersonalidades. Esa es la verdad de la vida. Y es interesante, de hecho, y es necesario e importante aprender. Debemos saber quiénes somos y cuál es nuestra estructura, ¿verdad? Y la paradoja es que siempre deseamos conocer los pensamientos de otros, pero ni siquiera sabemos de dónde vienen y a dónde van los nuestros. Igor Mikhailovich, ¿por qué a las personas todavía les interesa la cuestión de si alguien puede leer nuestros pensamientos? ¿Por qué las personas a menudo se encuentran con el hecho de que de repente pueden ver en la pantalla de su smartphone o en la pantalla de su tablet aquello de lo que han pensado? Y por supuesto, surgen esas opiniones y creencias de que alguien, de todos modos, lee nuestros pensamientos. E incluso, los dispositivos pueden leer estos pensamientos y manipular la información de esta manera. Claro que pueden. Y aquí hemos llegado precisamente a aquello de lo que empecé la conversación. Mira, entiendo que te hayas estado preparando, pero eres tú quien se ha estado preparando. Mientras que yo hablé del desarrollo de nuestra conversación, ¿verdad? Se puede adivinar y decir, como suponíamos esta conversación, entonces me he alineado de alguna manera, he creado un cierto plan para nuestra conversación, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo puedes responder a tal pregunta? Por ejemplo, estás ojeando, TikTok, de camino a casa y por casualidad besa a alguien que empieza a comerse un plato de los pelmeni. Dumplings. Sí, simplemente pelmeni. Bueno, eso es gracioso, ¿cierto? Nunca te había salido, al menos un mes. Llegas a casa y tienes sobre la mesa un plato de los pelmeni. ¿Coincidencia o sinergia? Vaya, eso sí es una pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? Y aquí, como lo que has dicho, a menudo hemos notado que los dispositivos modernos, nuestros teléfonos como que nos espían, ¿cierto? Es decir, no es un secreto, es el marketing, los negocios y demás, diferentes servicios. Bueno, es comprensible, es normal. Así que si estamos sentados hablando de algo, hemos hablado, por ejemplo, de que queremos comprar unas zapatillas o una nevera. Pongamos un ejemplo sencillo. Estoy pensando en comprar zapatillas y hablo sobre qué zapatillas mejor elegir. Y Tatiana dice, zapatillas, eso me parece bien, pero compremos un frigorífico y hablamos sobre qué frigorífico. Entonces, en nuestros propios teléfonos que estaban inactivos pero cerca de nosotros, empezamos a ver anuncios en diferentes redes sociales sobre zapatillas y frigoríficos. Es comprensible, bastante comprensible. Los dispositivos estén activos o no, tienen micrófonos, escuchan, la inteligencia artificial lo recopila todo y empezamos a recibir anuncios de lo que hemos estado hablando. Y aquí hay una pregunta simple y muchas personas se han encontrado con esto. Y más de una vez, cuando a una persona le surge un pensamiento, es decir, está pensando, por ejemplo, en esa misma nevera, no lo dice en voz alta, la conversación trata sobre algo completamente distinto. Pero la persona piensa persistentemente que necesita comprar un frigorífico o que tiene un problema con su frigorífico y necesita cambiarlo. Y abre su teléfono y le llega un montón de anuncios. La pregunta es, ¿el teléfono ya lee los pensamientos? Cuando pensamos en un frigorífico, sí, tenemos imágenes en la cabeza y en principio, con la ayuda del ojo de Dios, sí, podemos identificar estas imágenes si están en la base de la inteligencia artificial de ese dispositivo, sí, y entonces podemos manipular. Pero, ¿existe tal tecnología hoy en día? No. ¿Cómo explicarlo? Mientras que la explicación, amigos, es muy simple. Esto se llama sinergia. Es decir, realmente podemos influir con nuestros pensamientos, pero al encontrarse en determinados estados y en una determinada fase. Es decir, nuestro grupo neuronal opera con las hormigas, de las que se componen los perros y los elefantes. Es decir, ¿podemos ordenar mentalmente a un animal que haga algo? Sí, amigos, podemos. Podemos imponer nuestra imagen en la cabeza. Por ejemplo, creamos mentalmente un fantasma. Imaginamos algo utilizando correctamente una técnica. No vamos a hablar de eso ahora, no es necesario. Pero aún así, realizando correctamente ciertas técnicas que han sido utilizadas durante miles de años por diferentes magos, diferentes lamas y similares, podemos causar ciertas reacciones en un animal. Recordemos a Vekterev, Durop, Pavlo. Son las personas que realmente trabajaron con animales. Eso es solo lo que se me ocurre ahora, digamos. Pero también hubo muchos otros que realizaron experimentos en los que daban órdenes a los animales no con gestos ni emociones, ni con nada, sino solo mediante el pensamiento. Y estos últimos realizaban estas acciones. ¿Por qué? Porque las neuronas de los animales funcionan con la energía que nosotros, amigos, hemos llamado convencionalmente perros. ¿Sí? Es decir, por la forma. Pero los perros están hechos de hormigas, de esas hormigas en base de cuáles funcionan nuestras neuronas. Claro, si simplemente vamos a decirlo repitiendo a la hora de dar una orden, el perro no lo hará. Pero utilizando técnicas especiales puramente mentales, podemos obligar al animal a hacer lo que necesitamos que haga. Y eso es realmente cierto. Por lo tanto, la sinergia existe. Y cada uno de nuestros pensamientos si va dirigido hacia alguien, es percibido por esa persona a la que va dirigido. La única cuestión es si es leído por la conciencia de esta persona más tarde y cómo es leído. Como tu mensaje o como alguna forma u otra cosa. Aquí también depende de la técnica de envío de este pensamiento y del estado de la persona a la que envías tu pensamiento. Pero, ¿acaso no nos encontrábamos con este fenómeno? Nos hemos encontrado con él miles de veces. Y sí existe una sinergia general. De nuevo, cada vez, millones de personas se enfrentan a ello cada día. Cuando llevas 50 años sin acordarte de tu compañero de clase o de tu amigo de la guardería y de repente te has acordado de él y te llama, ¿sí? o has dado dos pasos y le has visto. Pues, ¿cómo explicar esto lógicamente? De ninguna manera. ¿Lo viste a la vuelta de la esquina? No. ¿Ibas a llamarle? No. Ni siquiera pensaste en él y de repente te acuerdas de él y te llama. ¿Cómo se explica eso? Sí, son las interconexiones y el mundo entero está interconectado. Y en ciertos estados suceden tales coincidencias cuando ni siquiera sabemos o somos capaces de usar el teléfono móvil. Pero accidentalmente, como un mono, presionamos las teclas y accidentalmente podemos marcar algún número que hemos marcado casualmente. ¿Verdad? Y puede resultar ser el número de un conocido cuyo número de teléfono no conocíamos. Digamos. Eso puede ocurrir. ¿No? Puede ser. Pues ese puede ser también nos pasa a menudo. El mecanismo es un poco más complejo, pero básicamente es así. Es decir, estando en un determinado estado, cuando estamos distraídos con algo, recibimos algún pensamiento sin siquiera darle importancia. Como he dicho, estamos haciendo o viendo alguna, no sé, lista de noticias en nuestro teléfono y vemos cómo nos han aparecido un plato de los pelmeni. Llegamos a casa y ahí está. Es una señal, un accidente o una coincidencia. Pero cuando hay muchas coincidencias así y lo más interesante es que cuanto más percibes estas coincidencias, cuanto más estudias todo esto, más las ves. También es interesante. ¿Por qué? Porque ya estás aprendiendo a manipular hormigas. ¿No es interesante? Es muy interesante. Resulta que no es solo sinergia con las criaturas sin alma, sino también específicamente con los objetos. ¿Sí? Es decir, no solo con criaturas, incluso con una piedra, el mundo entero. Con todos los dispositivos. Por supuesto, el mundo entero está dispuesto de una manera muy interesante. Lo diré simplemente, si nos fijamos en la hipótesis que se mencionó en el foro anterior, me refiero a las serpientes, en qué consiste el mundo, sobre sus estados lineales y enrollados. Es un modelo muy simplificado, pero describe la estructura del mundo. E imagina, el mundo entero consiste en esto. Todo esto tiene una forma, una esencia. Pero las serpientes no son todo. Estas serpientes son solo una manifestación de una cierta energía. ¿Quién pues les da esta o aquella característica? ¿Quién las cambia de lugar y hace que se muevan en una u otra dirección? Y aquí llegamos a la esencia de las cosas. Llegamos a la información. Es decir, a lo que llamamos información. Es este tipo de energía, llamémosla así, aunque ya es difícil llamarlo. Pero por otro lado, es energía, es una fuerza. Es más bien una fuerza que una energía. Pero, ¿podemos poseer precisamente esta fuerza? Lo diré así, la humanidad es capaz de poseer esta fuerza y la poseemos. De hecho, la poseemos. Pero, ¿seremos capaces de utilizarla racionalmente, conscientemente, como esas hormigas, en ojo de Dios, en Bajra o en otra cosa? Solo, al menos, en el quinto nivel del desarrollo de la civilización. De hecho, ni siquiera somos una civilización todavía. Pero ya queremos y aspiremos a este conocimiento. Eso es lo que distingue al ser humano. La curiosidad y la aspiración a conocer toda esa estructura del mundo. ¿Qué, cómo las relaciones causa-efecto, detectar incluso esas mismas subpersonalidades? Al fin y al cabo, es interesante cómo viven. Por cierto, las subpersonalidades son unas estructuras energético-informacionales. Digámoslo así, no pueden ser identificadas con la ayuda del Vashra o del ojo de Dios. Pero nos han hecho preguntas como, ¿hay alguna manera de entender si están en ti? ¿Cuántos hay en ti? ¿Cómo son? ¿Existen herramientas así? Existen. ¿Para ver y asomarse ahí y ver si tienes subpersonalidades? ¿Cuántas son? ¿Si están activas o no? ¿Qué impacto tiene? Entiendo la pregunta. Por supuesto, una persona quiere saber si su alma es pura o impura, si hay sus personalidades en ella. Admítelo, vives y al mismo tiempo te das cuenta. ¿Cuántos son en el piso comunal? De que en realidad no estás solo. No estás en tu propio cuerpo, sino en algún piso comunal. Y además, solo pagas tú, mientras que ellos no. Es un poco injusto y ya quieres saber cuántos de estos inquilinos hay en ti. Diré así, en realidad, existe un método desde la antigüedad y es muy sencillo. Las capacidades humanas son enormes, pero de nuevo, es necesario crear las condiciones. Y las condiciones son simples, lo mismo que se utilizaba a menudo en la magia, pero antes usaban cobre, muy bien pulido, luego recubierto de plata, muy bien pulido. Y más tarde, cuando aparecieron los espejos, empezaron a usar espejos. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de reflexión. Y eso es importantísimo, pero aquí hay que cumplir ciertas condiciones. Es interesante, lo entiendo, cualquiera puede probarlo. Son acciones simples. Te sientas en una silla, debes tener las piernas rectas, es decir, colocadas a 90 grados, y tienes que sentarte con la espalda recta. Debe haber un espejo delante de ti. En principio, puedes utilizar un espejo de tamaño que se vea el cuerpo entero, de la puerta de un armario, cualquiera que tengas. Pero el espejo no debe estar a nivel por encima de las rodillas, eso es lo importante. Debe estar más abajo o a la altura de las rodillas, y no más abajo que el nivel de la cabeza. Está claro, ¿no? Así que el espejo tiene que estar en una posición tal que puedas verte en el espejo. Tanto la cabeza como un poco por encima de la cabeza y las rodillas. Eso es importante. Entonces, antes siempre se usaba una astilla y más tarde usaban velas, es decir, una pequeña fuente de luz. Pero es mejor usar una vela, no hay problema. Puedes tomar una vela fina común de iglesia y ponerla en un soporte de algún tipo para que sea cómodo. Pero la vela debe arder exactamente a la altura del plexo solar. Esto es importante. Más arriba o más abajo dará distorsiones. ¿Por qué? Entendemos que es luz. ¿Sí? Es decir, la luz se refleja no solo en el espejo, sino también se refleja en nosotros, en nuestros ojos. Es decir, la percibimos, es importante, es la distribución de la luz. Simplemente hay que sentarse, calmarse, como durante el autoentrenamiento. Es decir, básicamente como el mismo autoentrenamiento. Quitar los pensamientos innecesarios, quitar las emociones innecesarias. Es mejor poner las manos sobre las rodillas, tranquilamente, relajarse y sentarse en la oscuridad. La oscuridad debe ser completa. Es una de las condiciones. No debe haber más fuentes de luz que esta vela entre tú y el espejo. Lo importante es la distancia entre ti y el espejo. Es decir, la distancia entre tu plexo solar y el espejo no debe ser ni más lejos ni más cerca, sino que aproximadamente de 90 centímetros a un metro. Ese es un punto importante. Y exactamente en medio de esta distancia debe haber una vela. Tomemos un metro. Es más cómodo contar así. ¿Por qué? Si está más lejos se distorsiona. Si está más cerca también se produce distorsiones. Es una física banal. No hay nada complicado aquí. Esto está claro. La vela está a nivel de tu plexo solar. Si la observas un poco más lejos distorsionarás la imagen. Si te acercas, la vela se acerca y la luz se distribuye incorrectamente. También se distorsiona. Para realizar este experimento de forma realmente sencilla y obtener resultados, es necesario seguir estas reglas sencillas. Una vela a nivel del plexo solar en el medio a 50 centímetros de ti y a 50 centímetros del espejo. Solo tienes que sentarte, tranquilizarte y mirar únicamente a tu reflejo en los ojos. Es decir, es importante no dejar que tu mirada recorra tu cuerpo y no evaluar nada, no aferrarte a un solo pensamiento, no pensar en tu aspecto o en cómo arde la vela, no contemplar cómo parpadea su llama, nada. Solo mira a tus ojos sin apartar la vista, manteniendo la visión periférica, fija detrás de la vela, es decir, precisamente en el espejo. un poco por debajo del plexo solar enfocas tu mirada, precisamente periférica, pero tu mirada se dirige ojo a ojo. Y aquí empiezas a comprender lo seductora que es la magia, carajo, y que incluso los ateos ahora, mientras he estado hablando, empezaron a escuchar muy atentamente. Incluso aquellos que no creen ni en Dios ni en el diablo, pero tu conciencia está escuchando muy atentamente estas tonterías mágicas. Después de todo, tantas cosas interesantes fueron contadas antes de eso y su conciencia no se esforzó tanto. Y aquí hasta se preparó para anotarlo todo. ¿Por qué? Porque esto es magia. Esto es una fuerza. Es la fuerza que crea este mundo. Es la fuerza que controla la información o diciendo más correctamente, es esa información que crea esas serpientes y las hace moverse en una dirección u otra, pasar del estado lineal al enrollado, crear formas de materia, cambiar la materia, influir en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque es poder. ¿Y qué da el poder? Brill. Y Brill es lo que cada persona paga por su propia existencia a ese cerdo llamado demonio. Y eso es todo. Entonces llegamos a la comprensión de la estructura de este mundo. Un ejemplo muy simple para ustedes, amigos. Nuestra conciencia es muy atraída por cualquier cosa que pueda darnos poder secreto, poder manifiesto, solo porque podrá obtener más Brill. Mientras que Brill es lo que necesita su conciencia, el demonio dentro de ustedes. y el demonio es un estómago sin fondo. No importa cuánto lo alimentes, no es suficiente para él. Y no importa cuánto poder tienes, el demonio te presionará más y más. No importa cuánto Brill le des, presionará más y más. Pues volvamos atrás. En una de las transmisiones hablamos con ustedes sobre él, amigos, que en realidad era una persona radiante, el mejor de los mejores. Prácticamente estuvo con un pie en el paraíso. Ayudaba mucho a la gente y era querido por todos. Y la gente, habiéndose sumido en el caos, en un proceso realmente ingobernable para estabilizarlo y mejorar su propia vida, le asignó como superior sobre ellos. Le otorgó un poder enorme. Y este ángel de carne y hueso se convirtió en un ángel caído, en un lucifer, en un diablo. Así es en las leyendas y así es en la vida. Es decir, la persona que en realidad era casi un ángel se convirtió en el publicano de Satanás para simplemente alimentar a los cerdos, a su conciencia y esos demonios que dominaban en él. Piénsenlo. Desperdiciar la vida, cambiar el futuro, cambiar la eternidad por alimentar cerdos. Esto no se puede comparar eternidad y ser publicano. ¿Y por qué? Porque la conciencia solo quiere comer. Y por eso la magia es tan atractiva como herramienta de poder que concede Abril. Es muy ilustrativo. Igor Mikhailovich, cambiar una oportunidad de convertirse en la fuente por ser solo un publicano del sistema. Ciertamente. Igor Mikhailovich, muchas gracias por los experimentos y por este experimento, porque nuestros espectadores nos han preguntado en los comentarios que sería estupendo que Igor Mikhailovich realizara experimentos tan instructivos, porque es muy claro e ilustrativo en el modo online. entiendes toda tu esencia interior, entiendes dónde te pilla el sistema y cómo perfeccionarse más en el camino espiritual y en qué más trabajar. ¿Cómo se dice? ¿En el trabajo sobre ti mismo? ¿En qué puntos? Y de verdad, muchas gracias por tales lecciones en el modo online, porque nos acerca, nos acerca a la fuente, a la fuente de la vida. Y eso es lo más importante. Sí, sí. Cada paso que damos en este mundo debe acercarnos a Dios. Y no hay camino mejor y más rápido que el logro del amor de Dios. Por lo tanto, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz y el amor de Dios estén con ustedes. Gracias.